Hola y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal, este va a ser el último vídeo del día de hoy donde vamos a tratar dos puntos que son los dos nuevos sistemas que se van a introducir dentro del juego, para eso estamos en la versión japonesa, está la preciosa Wizz aventurera legendaria de fondo y los temas que vamos a tocar en este vídeo es 1 el sistema de amigos y 2 el sistema de títulos que pues vamos a despejar las dudas que tengan, primero vamos a ir al sistema de amigos, este es el nuevo botón que se va a habilitar una vez llegue la actualización de los amigos y lo que vamos a tener es este menú de aquí, como ven hay un límite de 100 amigos que puedes tener pues en tu cuenta, es por eso que en varios vídeos me han estado preguntando este cómo vas a hacer con el tema de los amigos, primero lo que voy a hacer es agregar a todos los miembros del canal que creo que somos más o menos 50 y luego a los otros 50 pues los primeros que me envíen solicitud de amistad, va a ser así, yo voy a dejar mi ID en el Discord así que si estás en YouTube únete al Discord a través del link que está en la descripción para que pues si es que el día que ponga en el sistema de amigos yo voy a poner mi ID en el Discord, lo voy a compartir y así pues te vas a vas a poder mandarme solicitud y pues si tengo cupo te voy a aceptar, no va a ser un sorteo, no va a ser nada, va a ser el primero que pues me envíe solicitud pues va a poder este, va a poder ser parte de mi friendlist ¿no? como dije, es la supervivencia el más apto, igual no es este, no es como meritorio y eso, es solo bueno vamos a ser amigos y nos vamos a enviar chuletas y ya, eso sí, lo que voy a hacer es eliminar periódicamente a los que no envíen chuletas, o sea, a los que no entren diario al juego al menos enviar chuletas, eso es como dije en el stream, empieza el tráfico de chuletas porque el sistema de amigos está súper súper desbalanceado, o sea, esto es algo que rompió un poquito el juego porque consigues mil de estamina al día, sí, mil de estamina, porque tú lo que puedes hacer es enviar 100 chuletas, tú puedes enviar 100 chuletas, pues le das un mensaje y ya estaría y ya estaría, pues envías las chuletas así como estoy enviando yo y les das a ellos estamina como tú vas a recibir estamina de los 100 amigos que tienes, pues vas a tener 100 chuletas pequeñitas y las chuletas pequeñitas lo que te dan es 10 de estamina cada chuleta pequeña y eso sacando cuenta serían pues 100 chuletas al día, como dije son mil de estamina, esto es algo que pues nos va a incentivar a farmear, por favor farmeen, farmeen muchísimo porque ahora vamos a tener estamina casi de sobra, vamos a poder rushar los eventos casi de sobra y eso está bien lo de la estamina porque como ya saben añadieron el sistema de pues el level 30 de afinidad o van a añadirlo que aún no está y necesitamos toda la estamina posible para poder farmear afinidad y pues también acceso, una cosa más, el máximo de chuletas pequeñas que puedes almacenar en este caso son 100, más de 100 no puedes almacenar, 100 es el máximo así que pues tienes que gastar tus chuletas sí o sí pues para que puedas seguir recibiendo más chuletas pequeñas. Ahora nos vamos al segundo punto del vídeo que es el sistema de títulos, nos vamos a ir a mi IDE que vendría a ser mi IDE japonesa y vamos a ver pues mi tarjeta, este es el sistema de títulos y este es el sistema pues de el nuevo de las estadísticas que quieres mostrar, nivel 65, este es el punto o el daño máximo, el cc máximo de tu team, el puesto de la arena y muchas otras cosas, acá pones tu descripción y el sistema de títulos lo tenemos aquí. Cuando entras a este botón vas a tener todos los títulos disponibles del juego ¿no? Como dije hay títulos de afinidad, hay títulos de evento, el título que yo tengo es de afinidad, este es de la afinidad 30 de Megumin, este es de la afinidad, no, este es de la afinidad 20 de Megumin, este es de la afinidad 30 y hace poco metieron el de la afinidad 40 porque ya saben en la versión japonesa ya está la afinidad nivel 40 y eso vendría a ser todo, esto es cosmético nada más, no da stats, o sea esto no te da stats, te dice por qué te da el título, o sea si te lo pasas una misión en hard y eso pero no te da stats, no te da stats, es meramente cosméticos, algunos títulos pues son normalitos, otros títulos como estos son títulos específicos de eventos que pues cuando completes el evento te dan el título, por ejemplo yo tengo el título este de la colaboración con Danmachi y te los pones, te los cambias y ya estaría, eso es todo, eso es todo, acá puedes poner a esto es lo que sí está, puedes poner a tu personaje que quieras y ya, ese es el sistema de títulos como dije pues es uno por eventos, otro por afinidad y otro por completar algunas misiones, eso vendría a ser todo, espero que pues la información te sirva, ya sabemos lo que lo que tenemos que hacer a partir de ahora, farmear los 1000 de stamina, a partir de ahora no, cuando venga el parche, eso vendría a ser todo, yo me despido, gracias por ver el vídeo, nos vemos el día de mañana, adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!